Hola a todos, yo soy Félix Álvarez, este es de Escuela de Papel y hoy te voy a decir en dónde consigo el papel de color piel. Aunque yo considero que el color piel no es un color en sí porque la piel es de diferentes colores. Por ejemplo, aquí puedes comparar el color del papel que voy a usar con el color de la piel de mi mano, pero si usara un color como el de la piel mía no quedaría bien en los personajes de Origami 3D. Entonces por eso uso este, que también se puede conocer en algunos lugares como color paja, o color camello, o cremita, o no sé cómo le conozcan en tu país a este color, me lo dejas ahí abajo en los comentarios. Necesitamos mucho este color porque se usa en todos los rostros de los personajes, incluso en algunos que no son humanos como en Sonic, pero para el rostro y los brazos, incluso para algunos de los pies, es muy usado. Y he visto que muchos de ustedes me preguntan abajo en los comentarios o en mis redes sociales, ya sea en Instagram o en WhatsApp o en TikTok, incluso en Facebook, en dónde consigo este color. Por eso hoy les hago este video dedicado únicamente para explicarles en dónde consigo esto. Sé que hay otros colores que también son difíciles de conseguir, tal vez batallas con los colores oscuros o con los colores en tono pastel, pero voy a hacer un video donde te explique qué hacer cuando no encuentres el color que necesitas. Así que suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, así vas a ser el primero en ver ese video. Básicamente te voy a enseñar a pintar el color en ese tutorial. Igual si ya lo subí, te lo dejo aquí en una tarjeta y también abajo en la descripción. Bueno, también ya tengo un video donde te explico cuál es el papel que yo uso para doblar mis figuras. Cuando yo no encuentro papel delgado del normal, que está entre los 70 y los 90 gramos por metro cuadrado, entonces utilizo un papel más grueso. Puede ser cartulina, cartoncillo o carpetas como estas. También puedes encontrar estas carpetas como sobres de papel manila o incluso hay pliegos de papel manila, que es básicamente este papel con el que están hechos las carpetas. Creo que en la mayoría de los países sí se les conoce a estas cosas como carpetas, al menos aquí en México así les decimos, o puede que en tu país le llamen folders o algo parecido. Además las más usadas son de este color, es como un amarillo muy pálido y si te fijas este color es el mismo que utilizo para hacer mis figuras en el tono piel. Incluso este tono de carpeta es más barato que las de color y valen aproximadamente lo que te costarían cuatro hojas de papel, o sea que el equivalente es casi lo mismo, no vas a gastar de más dinero para conseguir este papel. Espero que logres conseguir estas carpetas, porque tal vez las encuentres en un color más fuerte o más amarillento. En mi caso yo compré un paquete con muchas que tiene este tono amarillo, pero que también tiene como un poco de tono en rosado, eso le da más la apariencia del piel que vemos en caricaturas o en series o en televisión. También si te fijas, las carpetas que tú usas en tu ordenador o en tu computadora son también de este color, entonces es como un tono muy universal y estoy seguro de que si las buscas las puedes encontrar en el lugar en donde tú vives. Pero bueno, como te decía, este papel es más grueso que uno normal. Por ejemplo, aquí tengo este módulo rojo que doblé a partir de una hoja tamaño carta y es como de 75 gramos por metro cuadrado. El papel es delgadito y por eso tenemos que doblar el papelito a la mitad para a partir de esa mitad doblar nuestro módulo. Como aquí tenemos un papel que es casi el doble de grueso, entonces podemos omitir el doblez de la mitad. O sea que prácticamente lo único que hay que hacer es cortar papelitos del tamaño que tú vas a hacer tus módulos y cortarlos por la mitad. No te preocupes, aquí te explico cómo hacerlo. Lo primero que vas a notar en tu carpeta es que es el doble del tamaño y también un poco más grande que una hoja normal. Por ejemplo, aquí tengo una hoja tamaño carta en color blanco y como la idea de la carpeta es protegerla, entonces la carpeta va a ser más grande que esta hoja. Por lo tanto, deberías sacar los módulos del tamaño que te saldrían usando una hoja, no usando la carpeta completa, porque entonces tendrías los módulos más grandes de este color y los de las hojas normales más pequeños. Así que aquí yo voy a usar uno de los módulos que te mostré, que es este rojito. Este módulo lo saqué sacando 32 papelitos de una hoja tamaño carta. Si eres de Europa, seguramente estás usando el tamaño A4. Es casi el mismo tamaño, no te preocupes mucho por eso. El punto es que tengas tu papelito cortado. Entonces ya con uno de estos lo puedes poner justo arriba de tu carpeta o de tu folder y luego ya lo pones como en una esquinita. Entonces ahora puedes ir cortando los papelitos de este tamaño. Aquí ya hice un corte y voy a hacer también el de abajo. De esta manera ya tienes tu papelito cortado de este papel en tono piel. Pero como este papel es más grueso, puede que te canses mucho al momento de estar haciendo tus módulos. Tal vez al inicio no, pero ya cuando haces cientos de papelitos, tus dedos pueden sentirse cansados. Incluso este módulo queda muy grueso y es más difícil también redondear la parte de enfrente. Como te dije al inicio, lo único que hay que hacer si usas un papel más grueso es cortar este módulo por la mitad en este sentido. De este tamaño tienes dos papelitos que te ayudarán a tener dos módulos de un papel del mismo tamaño que si usaras una hoja delgadita como esta. Ahora sí, lo único que tienes que hacer con cada uno de estos papelitos es doblar un módulo como normalmente se hacen. De esta forma ya puedes redondear también la parte de enfrente y tu módulo queda prácticamente igual que si usaras una hoja delgadita. Incluso te estás ahorrando uno de los pasos que es doblar tu hoja a la mitad al inicio. Así que ese es mi truco para obtener los módulos de color piel. Pero en cuanto este video llegue a 300 likes, voy a subir otro tutorial donde te voy a explicar una manera muy fácil de cortar todos tus papelitos en tu carpeta. Porque hasta ahora seguramente tú estás pensando que tienes que ir cortando cada uno de estos papelitos poniendo uno de los otros arriba y luego doblarlo y cortarlo a la mitad y seguir haciéndolo con toda tu carpeta. Puede ser algo un poco difícil o muy tardado, muy tedioso. Incluso puede haber momentos en que como tú estás cortando sobre una hoja muy gruesa y muy grande ya cuando pones tu módulo sobre el otro te puede quedar un poco más grande el de abajo o un poco más grande el de arriba. Entonces para eso voy a subir ese próximo tutorial. Recuerda darle like al video, suscribirte, activar la campana de notificaciones para que en cuanto lleguemos a los 300 me gusta, suba ese video. Igual si ya lo subí, te lo voy a dejar aquí en la pantalla. También te dejo un botón para que te suscribas al canal si aún no lo haces y también otro botón para que te suscribas a mi canal personal. Pero lo importante es que vayas a aprender cómo se hacen los módulos de color piel de papel más grueso más rápido. Así que eso es todo y nos vemos en otro video.